Música Cuando viaje por la ruta del Sol Sector 2, deténgase en el restaurante Casanare, ubicado en el Líbano, un centro poblado de San Alberto, donde podrás saborear las mejores carnes de la región. El restaurante está ubicado en la vía San Alberto hacia Santa Marta, 7 kilómetros adelante de San Alberto. Antes, cuando la vía era en doble sentido, frente al restaurante, entonces estamos por el costado izquierdo, viniendo de San Alberto hacia Santa Marta. Este restaurante ha estado ubicado en este lugar durante años y ya es reconocido por turistas y conductores que viajan diariamente por la carretera. Abrimos al público a las 6 de la mañana y cerramos a las 9, 9 y media de la noche. Este es un restaurante que tiene bastante fama de que la comida es muy buena. Sus platos principales son las carnes, entre ellas la oreada, un plato típico del departamento de Santander. Aquí la especialidad es en gallina guisada, gallina sudada y carne oreada. Además de eso vendemos pechuga, vendemos arroz con pollo, vendemos lomo de cerdo, vendemos costillitas de cerdo, vendemos bagre, vendemos mojarra, vendemos bocachico, sancocho de gallina, mejor dicho, aquí el menú es bastante extenso. El cerdo también es uno de sus irresistibles platos, ya que se crían en este mismo lugar y se preparan con la mejor sazón de la región. Nosotros mismos lo criamos, lo matamos, se congelan y después de estar congelados se pasan por la máquina y se vende chuleta de cerdo, pero son cerdos criados aquí mismo. Tenemos servicio de hotel, habitaciones con aire acondicionado, con ventilador, con baño privado. El viaje por la ruta del Sol Sector 2 le ofrece un sinfín de platos típicos y deliciosos que vale la pena probar.